Bienvenido a este curso de Reformas a la Ley Aduanera 2014. Esto básicamente es un seminario de actualización donde te queremos explicar los puntos más importantes de esta transformación brutal dentro de nuestro sistema aduanero mexicano. La realidad de las cosas es que hoy vivimos una época de muchas reformas con los últimos años del presidente Calderón y estos primeros tiempos del presidente Peña Nieto porque ya realmente había un convenio de Kioto y había varios mecanismos a los cuales México o ya se había adherido o estaba en proceso de adhesión, los cuales obligaban a México a hacer las importaciones y exportaciones más ágiles, cada vez más eficientes y una operación aduanera y logística mucho más segura. Así es que se han venido haciendo una cantidad de reformas espectaculares. De hecho, si usted es alguien que está en agencias aduanales o que opera el comercio exterior desde una empresa logística o vive el comercio exterior de una forma muy cercana, se va a dar cuenta que pues cada tres o cuatro meses estamos cambiando y cambiando y cambiando los conceptos. Ya veníamos con muchos cambios respecto a la ventanilla única o ventanilla digital. Traíamos lo del CityPath, el nuevo esquema de empresas certificadas. De manera que hoy podemos ya hablar de una cristalización de todas esas reformas. Desgraciadamente vamos a ver en próximos meses que esto va a continuar. Esto quiere decir que una vez que se hace la reforma viene el reglamento de la ley aduanera, vienen las reglas de carácter general en materia de comercio exterior, lo cual significa que tenemos que seguirnos actualizando, tenemos que seguirlo comprendiendo. Y fíjese que yo soy uno de esos postulantes que cree que no podemos estar sin capacitarnos constantemente porque la realidad va a un proceso muy rápido. Sobre todo cuando hay la obligación de que México siempre esté a la vanguardia en competitividad. Hemos venido perdiendo algunos lugares. Vemos que después de que China se empieza a incorporar en esta manufactura global, México tiene que responder. Y el gobierno mexicano lo hizo a través de todos los programas IMEX y de otros tipos de apoyos, pero que nos obligan a exportadores e importadores a hacer estos cambios. Yo quisiera presentarme antes de iniciar y hablar del índice. Mi nombre es Luis Ceballos. Tengo más de 15 años en el ámbito del comercio exterior. Tengo la oportunidad de ser profesor en varias universidades del país. También he tenido la oportunidad de hacer negocios. Mi especialidad son los negocios en cuanto a exportación e importación. Y sobre todo la parte del comercio electrónico. Y dentro de mi especialidad, pues hemos tratado de ayudar a que la gente por un bajo costo se pueda actualizar. Yo estudié una licenciatura en comercio exterior de aduanas y posteriormente una maestría en administración. Tengo por ahí varios cursos nacionales y en el extranjero, diplomados y otros. Y realmente mi intención es que usted aprenda de una manera sencilla, de una manera concreta, cuáles son los cambios y toda la palabrería. A veces uno revisa la ley aduanera o a veces se revisan otras leyes y uno no entiende cuál es el espíritu, cuál es la realidad. Pues yo le ofrezco que en estos siguientes minutos que se van a convertir en horas, que me acompañe para saber qué es lo que está pasando en términos de no solamente una ley, sino que está cambiando nuestro código fiscal, están cambiando nuestras disposiciones y quiero dejarle muy claro cuáles son los temas que son importantes de actualizarse hoy. Bueno, ¿cuál es nuestro índice? ¿Cuáles son las cuestiones fundamentales que vamos a tocar en este producto de reformas a la ley aduanera? Vamos a hablar primeramente del impacto. ¿Cómo nos impacta a usted, a mí y a todos los actores del comercio exterior esta reforma? ¿Cómo se ha logrado su vida? ¿Cuáles son las cuestiones financieras? ¿Cuáles son las cuestiones financieras que nos impacta aduanera? ¿Cuál es su nivel no? ¿Cuáles son las cuestiones que nos impacta una ley aduanera?